...en el país, pero también en la región, y ahora caigo ahora abajo a la ciudad de Laguna Paiva, porque se va a elegir intendente, pero también se van a elegir concejales. En ese contorno se están ya inaugurando espacios políticos, lugares, espacios, me refiero a cuestiones edilicias, estamos viendo allá algunas imágenes, contame, ¿fue el momento, en este caso, para Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio, bien lo decís, junto a Gisela Riuli, que ayer en lo que es Avenida Presidente Perón, al 2258, estuvo entonces haciendo la inauguración de este espacio del PRO, de Juntos por el Cambio, acompañada por muchas autoridades, vecinos también de la ciudad de Laguna Paiva, autoridades de la región, que estuvieron allí con ella, en este espacio, que va a ser un espacio de trabajo para toda la ciudadanía, decía Gisela. La acompañó, por ejemplo, bueno, Gisela Escaglia, vicepresidenta de lo que es Juntos por el Cambio de Santa Fe, la acompañó también el candidato a gobernador, Maximiliano Pujaro, estuvo también junto a ella Checho Basile, Carolina Piedrabuena, desde lo que es Nelson estuvo Héctor Leiva. Bueno, allí estuvimos entonces para llevar la información al respecto de este espacio entonces en la ciudad de Laguna Paiva, de Juntos por el Cambio. Dale, vamos a escuchar lo que decían los actores de este momento. Y también acompañarlo a Maxi en su carrera de la gobernación, así que vamos a estar trabajando juntos para eso y por eso estamos muy contentos de que hoy podamos estar acá juntos y mostrarle a la gente que este es un espacio de Juntos por el Cambio, un espacio que hay que usarlo, ¿no? Es sobre todas las cosas, que hay que hacer actividades. Gisela venía haciendo muchas cosas con Caro Piedrabuena, Checho Basile, veníamos trabajando juntos. Ahora hay un espacio, hay que usarlo mucho y hay que invitar a que la gente venga, se acerque y le pida cosas a ellas de lo que quiere que pase acá adentro. ¿Cómo perfilás entonces este espacio abierto a la ciudadanía? Totalmente, este es un espacio amplio y la idea es que todos se sientan como en casa, que vengan, que podamos debatir los problemas de la ciudad, que hablemos de lo que es la construcción, que es lo que necesita Laguna Paiva, pensar en un mañana, poder reflotar. Nos hemos quedado en el tiempo y lamentablemente hay poca expectativa, esto hay que cambiarlo. Tenemos la posibilidad junto a Maxi en lo que es la provincia y junto a Horacio en lo que es la nación y estamos muy pero muy orgullosos de lo que venimos trabajando y de todo lo que se va a generar. La gente tiene que creer porque estos son proyectos sólidos y consolidados. ¿De a quién más te pueden encontrar entonces aquí? Totalmente. Presidente Perón, 2251 de la ciudad de Laguna Paiva, todas las tardes vamos a tener nuestras puertas abiertas, gente puede venir, plantear lo que sucede, preguntar, consultar, vamos a charlar. Acá lo que vamos a aplicar es la escucha activa, queremos saber qué le pasa a la población. Y bueno, ¿cómo se ve, no es cierto, el próximo año y dando todo el apoyo a lo que es Laguna Paiva y la región también? Bueno, sí, muy bien. Primero, la verdad que es un gusto que se inaugure un espacio nuevo, un espacio abierto a la comunidad, que la gente pueda venir a plantear sus problemas, que nosotros podamos trabajar desde aquí, desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, fortalecer un proyecto político provincial en el marco de un proyecto político nacional. Nosotros estamos entusiasmados con que pueda haber un profundo cambio en la República Argentina. Sentimos que el kirchnerismo llega al fin de su ciclo político y ese espacio lo va a ocupar junto por el cambio. Por eso queremos que los mejores hombres y las mejores mujeres en todo el país, en cada uno de los pueblos y de las ciudades, pueda representar este proyecto político que viene para cambiar la República Argentina, que viene para cambiar la provincia de Santa Fe, pero que además va a tener mucha potencialidad porque vamos a competir en cada pueblo, en cada ciudad, para ganar, para cambiar y para poder encolumnar un proyecto político nacional, provincial y local. Muy bien, ahí por último escuchábamos al ex Ministro de Seguridad y, como bien vos decías, Nancy, fue una de las primeras personas que dijo voy a ser candidato A, ¿no? Bueno, por eso vos ya lo presentaste como candidato a precandidato, en realidad, a gobernador de la provincia, que estuvo presente en Laguna Paiva. Vi algunas, bueno, vos los mencionaste a algunos de ellos, hablabas de Morocho Leyva de Nelson, pude ver también a Miranda de Montevera, que estaba sentado por ahí también, entre las figuras políticas que también vos mencionaste, ¿no? Bueno, contame un poco cómo se viene preparando el sector político, ¿hay algún, se comentó algo, a dónde van a conducir su mirada política para el próximo año en Laguna Paiva? Con esto me refiero a candidatos puntualmente, ¿se va por la intendencia, se va solamente por el Consejo? ¿Se anticipó algo o esto es el inicio de...? Realmente no se anticipó más allá de, bueno, la presentación, ¿no es cierto?, de Gisela Riuli, que va a estar seguramente con lo que es, bueno, un lugar en la banca, en el Consejo Municipal, pero al respecto, digamos, de la mirada que se tiene rumbo a las elecciones el año que viene, Pujaro, por ejemplo, decía que si las elecciones fueran hoy, juntos por el cambio, ganaba la provincia y también rotundamente en otros sectores, ¿no es cierto?, incluido la ciudad de Laguna Paiva con una banca en el Consejo, muy seguros, digamos, hoy por hoy del trabajo que vienen haciendo. decía que las encuestas entonces le daban este dato tan positivo y que, bueno, sin dudas había que trabajar para mantenerlo rumbo a las elecciones, ¿no es cierto?, del 2023, todavía es muy temprano, pero tienen una muy buena perspectiva.